¿Qué es la ley de ética pública? ¿Qué es la ley de ética pública? El gabinete en general, el gabinete nacional, de poder judicial, la mayoría de las cámaras federales y juzgados federales. ¿Presentaron ya? Así es, presentaron y están ya subidas y de lo que respecta al poder legislativo, por ahora son diputados y senadores que van a ser, digamos, miembros seleccionados, por así decirlo, dentro de las elecciones de octubre. ¿Son candidatos, pero no actuales miembros del Congreso? Algunos tal vez sí, dependerá del caso, digamos, pero la idea es, posterior, seguir subiendo declaraciones juradas. Esto lo hicimos por un recorte de tiempo, más que nada, porque teníamos intenciones de salir antes de octubre para que, digamos, brindarle de alguna manera una herramienta más sostenible en el tiempo a la ciudadanía y que pudieran también tomar una decisión consciente a través de ello. O sea que se puede consultar las declaraciones juradas patrimoniales de los candidatos actuales a las elecciones de octubre en esta plataforma. El tema es que es un régimen que viene a reemplazar un régimen anterior en el Poder Ejecutivo, que si bien lo vendieron como una gran transparencia, Cristina Fernández de Kirchner, la Presidenta, si uno ve realmente el tipo de información que aportan, era mucho más rica la información antes, cuando, por ejemplo, podíamos saber que la Presidenta tenía sociedades con las que explotaba hoteles o que Amado Vudú tenía sociedades con las que, con, por ejemplo, su socio, que es a su vez el intermediario en el tema de Chicones, ¿no? Así es. La realidad es que bajo la ley de ética pública, el régimen que teníamos antes, debemos decir que los formularios eran muy completos, muy detallados. Siempre había cuestiones para mejorar, obviamente, ya sea el proceso en sí mismo de solicitud de declaraciones juradas por parte de un ciudadano o mismo del contenido, pero eran sumamente ricas. Bajo la nueva ley, digamos, de declaraciones juradas patrimoniales integrales, sabemos de por sí que hay un retroceso en el sentido de que no vamos a conocer hoy por hoy ni patrimonio de cónyuges o convivientes, ni hijos menores no emancipados. Eso antes debía estar, digamos, en el formulario público que estaba a disposición de la sociedad. Hoy por hoy va a permanecer en el formulario reservado. Este formulario reservado solo puede accederse por vía judicial, con lo cual es mucho más factible para un funcionario público, hoy por hoy, esconder los bienes a través, digamos, del cónyuge. Del cónyuge, claro. Esta es la página que estamos viendo, es la página de la CIG, Asociación Civil por la Igualdad y por la Justicia, que es a CIG.org. Y desde allí se accede, digamos, a las declaraciones juradas abiertas, el primer sitio de declaraciones juradas abiertas. Qué bien, o sea, podría haber, la verdad, más datos. Hemos perdido, lamentablemente, muchos datos del Poder Ejecutivo por este cambio que el gobierno impulsó en nombre de la transparencia, pero que hizo todo lo contrario, porque antes había que ir y hacer un trámite ante la Oficina Anticorrupción. Tenía que ir y solicitarla y a las 24 horas te lo daban. Ahora ya está todo colgado directamente en Internet, si bien el material es menos rico del que teníamos antes. Así es, próximamente entendemos que dentro de los próximos días si va a estar disponible, empiezan hasta donde se, o donde tenemos información de la Oficina Anticorrupción, por Ejecutivo, que es lo que ellos más manejan, dado que el régimen que van a tener ahora va a ser incorporar legislativo y judicial, y no están acostumbrados a ello, porque tengamos en cuenta que la Oficina Anticorrupción es, digamos, dependiente del Poder Ejecutivo, con lo cual se manejaban hasta la ley de ética pública con esas declaraciones. Hoy tienen un contingente enorme, un universo muy grande de declaraciones juradas, que hasta ahora, por problemas técnicos y demás, que ya sabrán los mismos funcionarios que las están cargando, ha sido bastante compleja la implementación. Bueno, así que para el voto informado, para las elecciones de octubre, por lo menos lo que declaran los candidatos, podés chequear esto, y en directorio legislativo tienen trabajos piolas también para ver la actividad legislativa, si fue o no fue, cuántas veces acudió, cuántos proyectos presentó, podés también tratar de ver si ese candidato que se está presentando, si es actualmente legislador nacional, cómo se comportó en su mandato anterior, ¿no? Así es, esa es otra de las herramientas que trabaja el directorio, y en pos de eso, digamos, en conjunto con estas tres ONGs, lo que buscamos es brindar un poco más de transparencia y ayudar de esta manera al voto más informado. Informado, bueno, así que ha sido nuestro segmento aquí en Infobae TV, tratando de aportar al voto informado, justamente a través de Internet, existe la posibilidad de acceder a todas estas bases de datos. Muchas gracias, Victoria. No, a vos.